Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, comenzamos el tiempo de la secuagésima, ya lo que es propiamente el ciclo pascual que nos conducirá primero a la cuaresma y después a la Pascua del Señor. Y esta es ya la perspectiva que tenemos en este domingo de secuagésima. Aparentemente todo ha cambiado de forma visible, los ornamentos que usamos ya son un color penitencial, un color violáceo, un color morado, pero también los textos sagrados nos dan una perspectiva distinta. Ya no es ese espíritu gozoso y alegre todavía como continuación de la epifanía del Señor, sino que nos hace estremecernos y presentar nuestra angustia ante Dios nuestro Señor en medio de las calamidades que nos asolan. Y así, tantos siglos después de que fueron compuestas estas misas para estas tres semanas previas, al comienzo de la Santa Juárez, podemos sentirnos identificados, especialmente en los momentos angustiosos que vive el mundo en nuestros días. Y también, nuevamente, como no puede ser de otra forma, acudir a Dios nuestro Señor para que Él sea nuestro remedio, porque Él es verdaderamente nuestro único remedio, el remedio de todos nuestros males. Y, al mismo tiempo, pues, los textos, especialmente las lecturas, nos advierten de cómo el tiempo que comienza es un tiempo fuerte en la iglesia. Para estar atentos, para despertarnos, como decíamos, al comienzo del adviento del letargo, en que muchas veces estamos inmersos, medio adormilados, medio aproporados. La lectura parece que es darnos una sacudida para que estabilemos y nos volgamos al día en lo tocante a la fe. El titular de la misa estacional donde celebraba el clamor mortífice en este día era uno de los patronos de la ciudad eterna, de los patronos de Roma, el diácono español San Lorenzo Martí. Y bajo su protección, sin duda, también nos acogemos nosotros, el que tuvo que padecer el martirio, que tuvo que experimentar lo que dice el Salmo 17 en el introito, esos dolores de muerte, esa angustia, esos padecimientos. Y sin embargo, en medio de la tribulación, de los tormentos sobre aquella parrilla ardiente en la que fue asado hasta la muerte, perseveró hasta el final. ¿O bien pudo haber sido tentado de levantarse de ella, de renunciar a Jesucristo, de rebelarse contra la causa de sus males? Y sin embargo, acercó aquellos tormentos, porque en el fondo sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo, en la Epístola a los Corintios, nos da unas ideas muy importantes. Nos presenta esa imagen del corredor y del luchador. ¿Qué lo hacen? Que luchan, que se esmeran, que se sacrifican, que entrenan, porque esperan alcanzar un premio, porque esperan ser los mejores. Y el mismo dice, si lucho, no doy golpes contra el aire. Es decir, busco una meta, busco un fin. Los corredores y los luchadores lo hacen porque esperan una corona de laurel, una condecoración. Nosotros esperamos una corona de gloria que no se marchita. Esperamos el premio del cielo. Y así nos apremia a que no vayamos nosotros a advertir a los demás de que han de convertirse, de que han de cumplir los mandamientos y nosotros mismos lo destruiremos en nuestra vida. Y no ponga yo empeño en advertir a los demás y luego sea encontrado digno de reemprobación. Es decir, que la santificación de las realidades en las que estamos inmersos comienza con nosotros mismos. Antes de convertir a los hombres, tenemos que convertirnos a nosotros. Recordemos aquello que sucedió al santo cura de Ars, a este gran santo que es el patrón de todos los sacerdotes del mundo, de todos los párrafos. Cuando llegó a aquel pueblito de Ars, cerca al norte de Lyon, de la gran ciudad de Lyon, pues se encontró un pueblo que en su pequenez se había apartado mucho del Señor. Y todos los días le pedía al Señor delante del Sagrario la conversión de su pueblo. Pero apenas podía ver los frutos de su esfuerzo, de su predicación, de su atención a las almas. Aquellas almas no se convertían. Y hasta que cayó la cuenta de que la primera conversión que tenía que realizar era la de sí mismo. Y a mí de aquí se fue convirtiendo al Señor, se fue santificando. También los frutos fueron comenzando a ver y aquel pueblo cambió tanto hasta el extremo de que en una ocasión que el obispo fue a hacer la visita pastoral, se visitan los distintos lugares de la parroquia, de otros en el cementerio, le dijo el santo cura, le puedo asegurar a la excelencia que todos los que han enterrado aquí están ya en el cielo. Nos dice el apóstol San Pablo también en la epístola una referencia al sacramento del santo bautismo y a la santísima Eucaristía. Presentándonos dos figuras, la figura de la nube y del mar rojo abierto por la cual pasaron los israelitas y recibieron esa especie de bautismo que les vinculaba a Moisés y por tanto a la ley de Dios. Y también la Eucaristía con la figura del maná que recibieron y con el agua que vivieron de aquella roca que golpeó Moisés. Y dice el apóstol, sin embargo, no todos fueron agradables a Dios nuestro Señor. Y aquí la cuestión, como decía, tenemos que despertarnos de esa comodidad que tantas veces nos inunda. Que pensamos que ya tenemos todo hecho como cristianos. De que no tenemos que esforzarnos mucho más. Más o menos cumplimos los mandamientos, tenemos una práctica de vida cristiana aceptable, pero podemos caer en la soberbia, podemos caer en la auto-justificación y el Evangelio conlleva esfuerzo. Lo dice Jesús, el reino de los cielos es para los esforzados, para los que se exigen a sí mismos, para aquellos que realmente quieren cada día ser más perfectos. Y así entendemos uno de los aspectos que nos presenta hoy la palabra de Jesús en el Evangelio. Aquellos que son llamados a la hora décima, les dice el padre de familias, ¿qué hacéis ahí todo el día ociosos? Los que están ociosos es porque piensan que tienen ya todo resuelto. Y no se esfuerzan, no arriesgan, no buscan ir más allá. Nosotros somos esos trabajadores, esos jornaleros de la hora décima, del momento presente, a los que nos dice el Señor, ¿por qué estáis ahí todo el día ociosos? También a nosotros nos llama el Señor a trabajar a su viña. Su viña que es la Iglesia, su viña que es el mundo en el que nos apuesta, y tenemos que buscar esa santificación y procurar buscar también la santificación de nuestros semejantes. A esto nos envía, en definitiva, nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio. Pero, como decía, que era la cuenta de la propia conversión. Si no nos convertimos, si no queremos este cambio de ruta, este cambio de vida, realmente no entendemos el mensaje de Jesús al inicio del tiempo después de Tifanía, cuando nos llamaba la conversión y nos decía, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. La conversión conlleva, en primer lugar, arrepentimiento. Caer en la cuenta de que la vida que llevamos no está bien, de que muchas veces dejamos tanto que desear en nuestra condición de creyentes, de hijos de Dios. Porque somos débiles, porque somos flojos, porque no ponemos todo de nuestra parte para seguir a Jesucristo con todas las consecuencias. Por tanto, para que se vea una auténtica inversión, el primer paso es que haya un arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras flojedades, de todo aquello que muchas veces da morienda suelta en nosotros y ponen el acento, sin duda, en nuestro egoísmo y en nuestro amor propio, en vez de poner el acento en el Señor y en nuestros prójimos. En segundo lugar, para que se vea una auténtica conversión, necesitamos llegar a un conocimiento verdadero de Jesucristo. No se puede limitar a un conocimiento intelectual como aquellos que saben mucho sobre el Señor, sobre el ambiente que le rodeaba, sobre el Jesús histórico y sus circunstancias. Tampoco puede limitarse a Jesús como un divino legislador que marca todo aquello que no podemos hacer o que no debemos hacer porque caemos en el peligro de condenarnos eternamente. Y así, acabando tan escrupulosamente preocupados por no pecar, por no hacer nada malo, pero alejándonos de crecer en el amor, de crecer en la libertad de los hijos de Dios. Un conocimiento que se limite solamente a saber cosas acerca de Jesús, pero en el ámbito intelectual, como mera, algo cultural, como un enriquecimiento de nuestro pensamiento. El conocimiento auténtico de Jesucristo, nuestro Señor, es asimilar lo que Jesús es, lo que Jesús hizo y aplicarlo en nuestros días. Nosotros no podemos vivir como vivió Jesús, porque nuestro mundo es muy distinto al de él, pero podemos vivir en nuestro tiempo como viviría Jesús ahora y hacer las cosas como él nos enseña a hacerlas en el Santo Evangelio. Y así le conocemos de verdad. Y así procuramos ser lo que decía el gran converso que celebrábamos hace apenas una semana. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, decía el apóstol de San Pablo. Y fijámoslo también en el ejemplo de los santos. Tantos y tantos santos de la historia de la iglesia. Más de siete mil están canonizados. Solamente los que empiezan su nombre por la letra son más de mil. Pues fijámoslo en sus ejemplos, en su testimonio de vida, en su conversión. Tantos y tantos que son admirados por nosotros, a Angustín, San Francisco y de Asís, grandes conversos. Pues sin duda ellos experimentaron el amor y la misericordia de Dios. Y fueron grandes enamorados de Jesucristo. Iniciaron un camino en la espiritualidad que haya llevado a tantos otros en la historia de la iglesia, porque ellos fueron modelo y referente de conversión al Señor, de campo radical en su vida, para ponerlo todo orientado hacia Dios. No orientado hacia el mundo, no orientado hacia uno mismo, sino orientado hacia aquel que es, el origen y la meta de nuestra existencia. Pues mirámos al Señor en este tiempo de septuagésima que comenzamos, donde nos invita a ir a su viña, a no ser ociosos, a realizar este combate, a alimentarnos con la Santísima Eucaristía, a reforzarnos espiritualmente. No perdamos el tiempo, no caigamos en ese aburrimiento espiritual que nos lleva tantas veces la rutina, la falta de ansia y de interés por crecer en la fe. A San José, en este primero de los siete domingos de San José, que celebramos, nos acogemos, él que fue el custodio de la Sagrada Familia, que es el custodio de la iglesia, que nos proteja y nos custodie también a nosotros, a donar la bestia de la torre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.